Morena de grandes ojos, qué lindo brillo tiene en tus hombros, quisiera llevarte al mar Y nunca regresar a la ciudad, y poder disfrutar del día siempre, echados al sol, sin tu bañador, echarnos al sol Y nunca regresar a la ciudad, qué rico que huele sal tropical, pepino con chile y sal de mar Puedo ver, un destello de arena, pegado a tu color tostado, que brilla al reflejar el sol Quisiera navegar cual sudor, tu piel morena, como hacerme vapor Echarnos al sol, sin tu bañador, echarnos al sol Echarnos al sol, sin tu bañador, echarnos al sol Y poder disfrutar del día siempre, nunca regresar a la ciudad